Gael García y Diego Luna abogan por los fideicomisos, incluido por supuesto el Fidecine. Piden en redes sociales apoyo a sus seguidores para firmar una petición y que el Congreso de la Unión no apruebe el dictamen para extinguirlos. La petición fue creada por el abogado Alejandro Madrazo, quien asegura que con esta iniciativa el gobierno busca recursos adicionales para la pandemia y los programas de bienestar. Y mientras eso pasa con el cine y la 4T, Damián Alcázar prepara su versión fílmica de la cuarta transformación junto con el director Luis Estrada, con quien filmó la dictadura perfecta, la ley de Herodes y el infierno. Aunque por el momento el proyecto está detenido por la pandemia, Alcázar adelanta que los títulos tentativos para esta cinta son primero los pobres o el pueblo bueno y espera tener la lista para el 2021.